¡Ey! 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 Bueno, el día viernes, nosotros decidimos salir un rato, fuimos al bar, y en el contexto estábamos ahí, la policía se acercó a unas compañeras, y las invitó a retirarse, las compañeras le dijeron por qué tenían que retirarse del lugar, y les dijo que porque tenían el pañuelo verde de la campaña, que dañaba la imagen del lugar, y que podía hacer sentir incómoda a las otras personas que estaban en el bar. ¿Esto ocurrió en qué café, en qué bar? En Bien Molido, ocurrió el día viernes a la noche. Era policía y además seguridad del lugar. ¿Además intervino algún propietario responsable del bar? No, en ese momento solamente se acercó él a decirle a las compañeras que se retiraran, las compañeras se terminaron yendo del lugar, y por esto es que el día nosotros sacamos un comunicado en repudio a través de las redes, y el martes decidimos presentarnos en el lugar para repudiar de manera presencial en ese momento. En este caso, además de reivindicar la lucha y nuestro símbolo que es el pañuelo verde, fue también reivindicar a las compañeras que sufrieron violencia dentro de ese lugar, y en ese contexto estábamos cuando sale el dueño de Bien Molido y nos comienza a agredir e insultarnos. De hecho, la policía que estaba ahí controlando la situación tuvo que agarrarlo del brazo y meterlo adentro de vuelta, y las compañeras tuvieron que intervenir porque toda la situación daba a que parecía que iba a golpear a alguna de las compañeras que estábamos ahí. Nuestra denuncia es social para advertir a las compañeras que no asisten más a ese bar, le vamos a pegar donde más le duele, que es en su bolsillo. El macho violento tiene que morirlo, vamos a matar hoy. El macho violento tiene que morirlo, vamos a matar hoy.